Creo que ya estamos en vivo. No estoy seguro. Se está tardando esto. No empieza el en vivo. ¿O ya estamos en vivo? Ya empezó. ¿Ya empezó? Desde a mí ya me aparece live. ¿En Facebook? Ah, ok. Creo que ya estamos en vivo. Pues yo creo que sí ya empezó. Es que no me aparece aquí. Bueno, no sé. Si no estamos en vivo. Creo que sí, a ver. A mí también ya me aparece. No, me dice. Having trouble connection. Please check your internet connection. No, ¿a poco no me va a dejar hacerlo? ¿A poco está mal internet o algo así? No, a ver, aguanto. No, Facebook no aparece. Ah, sí ya aparece en Facebook. ¿Sí? No, ya aparece en Facebook. Simón. No, ya aparece en Facebook. 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 Gracias. 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 Y vale la pena completamente. O sea, a los niños los atrae eso justamente porque está media psicoló... ¿Cómo se llama? Media sí... Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Psicodélica. Ajá. Psicodélica. Psicodélica. Ándale. Está media psicodélico el asunto, pero está muy padre. Y ya todo eso moviéndose y... O sea, está muy chido, la verdad. En ese sentido, creo que 10 de 10. Y, pues, eso te recomiendo. Como cuento de... Como cuento de hadas o algo así. Es fantasía. O sea, la película es 100% fantasía con un poco de comedia. Este... Pero no, es 100% fantasía la película, en realidad. La productora, como les menciono, fue Netflix. Sony Pictures hizo coproducción y Pearl Studios. Que, bueno, Sony Pictures, pues, todos lo conocemos. Lo ha hecho de las más grandes, pues, está Spider-Man, ¿no? Pero Pearl es una de las productoras de allá de Asia. Este... Que también trabajan, este... Producción audiovisual. Y, pues, hacen pura animación. Y, justamente, ellos, como mencionas, Miguel, trabajan mucho con Dream Wars. Y se nota, se nota el aspecto. Sí. Sí, sí, sí. Over the Moon, véanla. En verdad, está muy, muy buena. Es de Netflix original. Este... Y, pues, vale la pena por completo. Sí, sí. Un chido. Sí, sí. Vas, chora. Eh, esta semana vi... Y que se les recomiendo es... Opload. Es una miniserie. Está en Amazon. Solo... Está una temporada, ya se confirmó una segunda. Pero trata de... Nos cuenta la historia de Nathan, que vive en un futuro, entre comillas, cercano, 2030, donde las personas, antes de morir, tienen la opción de morirse naturalmente, o subir su conciencia a una nube, que es como los Sims. Ajá. Entonces, Nathan decide, bueno, decide, entre comillas, subir su conciencia a esta red. Y aquí es donde empieza la historia de cómo desarrolla este mundo de fantasía, cómo los creadores de este mundo y cómo los operadores funcionan como un tipo de dios o como un tipo de ángel. Y así va poco a poco la serie. Y después de un rato ya empiezan a contarnos más a profundidad la historia de Nathan, el problema que tuvo. Porque al principio nos muestran que lo que pasó fue un accidente, pero este vato se supone que estaba trabajando en algo importante. Entonces, se envuelve en un desarrollo bastante interesante de cómo... de suspenso y de drama de todos los que están envueltos en esa serie. Pero lo que más llama mi atención es la construcción de un dios o la construcción de quién controla a quién dentro de esta realidad. Porque al principio podemos creer, los que diseñaron esta aplicación son los que controlan a los que están adentro. Pero luego nos muestran a la serie que no. A lo mejor los que están adentro controlan a los que los controlan. Pero luego nos muestran que no. A lo mejor el que está pagando por el servicio es el que controla a todo mundo. Porque se supone que para subirte a esta nube tienes que pagar una mensualidad. Porque si no te mandan a lo más bajo de lo más bajo de la nube. Prácticamente funciona como un cielo capitalista. Así, si no tienes dinero, sigues sufriendo aun que estés en la nube. Y así, pero está muy chido, está muy chido. Es comedia romántica, pero también tiene un montón de suspenso. Se la recomiendo. Dura... dos capítulos están muy cortitos, dura 20 minutos. Está chido. Entonces es una miniserie. ¿Cuántos capítulos tiene? Ocho. Una miniserie. Mientras de una sentada, creo. Cool, 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 cool. También podría ser una metida de lo que ya se ha explorado varias veces en otras series y películas. Es como el mundo digital, ¿no? ¿Qué pasaría si nos volvemos transhumanos, no? Y habitamos en una especie de realidad alterna. Justo es eso. Que se supone que los muertos interactúan con los vivos. Y como los vivos pueden entrar al mundo de los oploads. Pero cómo se está investigando para que los oploads puedan regresar a la vida. Y prácticamente es eso. Está muy interesante. Es como The Good Place combinado con Black Mirror. De hecho, es lo que te iba a decir. Exactamente es lo que te iba a decir. Yo también pensé lo mismo. Dije, Black Mirror. Eso se exploró mucho en el capítulo de Cayenne. Ah, bueno, también, también. Yo pienso que en San Junipero. Que justamente checan el asunto de dejar tu conciencia en una nube. Para que tú sigas siendo eterno. Pero sin un cuerpo físico, ¿no? En este sentido. Yo así lo sentí. Bueno, pero el capítulo de San Junipero es muy mágico. Es como un cuento de hadas, ¿no? Claro. Que el mundo digital es casi perfecto. Y en cambio, en el de Caída en Picada, aunque no es un mundo digital. Tu valía en el mundo real depende, como él mencionaba. Tu estatus socioeconómico. Tu nivel de aceptación. Qué tan agradable eres para otros, ¿no? Y hasta tienen una especie como de puntaje. Eso pasa aquí, pero con los ángeles. Los que controlan a los muñequitos esos. Porque te digo, los muñequitos. Porque supone que los que están muertos controlan a los que están vivos con un sistema de estrellas. Entonces, si los califican mal, lo corren. Y si los califican bien, les hacen aumento y siguen subiendo dentro de esa compañía. Sí, es algo así. Esa es. Como Caída en Picada. Sí, qué loco. Está chido. Sí, como Caída en Picada combinado con The Good Place. Pero The Good Place sí es más como en el sentido literario de Dios y cielo y infierno, ¿no? Y así en ese sentido. Y este es como algo creado por el ser humano. Sí, exacto. Cool. Cool, qué loco, qué loco. La voy a ver. Yo vi el tráiler en el cine, bien que me acuerdo. Fue de los últimos tráilers que vi en cine. Y me atrajo un buen. O sea, yo dije, no, se ve muy buena. Pero ya no la vi porque ya no tenía Amazon. Entonces, ya la dejé de ver. No, está chido. Sí, vale la pena. La voy a buscar. Miguel, ¿qué vas a recomendar esta semana? Bueno, yo esta semana vi la nueva película de Borac y la vi con alguien que tiene para pagar Amazon Prime. Y mira, te voy a ser sincero. Yo la primera película de Borac recuerdo haberla visto bien chavito cuando tenía como 12 años porque es una película ya vieja. O sea, creo que es del 2006. O sea, tiene como 14 años. Y me pareció muy buena. A mí me hacía reír muchísimo Sasha Baron Cohen. Me parecía que tenía un nivel de comedia muy ácido, que era una película que no solamente funcionaba para dar risa, sino que también era una crítica muy buena al status quo de Estados Unidos, ¿no? A cómo piensa la gente, ¿no? Mediante las entrevistas que hacía. Y en esta película, como han pasado 14 años, para empezar el formato de falso documental en cuanto a comedia ya está muy chateado. Entonces, yo siento que en ese sentido como que la película pierde frescura, aunque obviamente está muy bien interpretada. Y yo siento que funciona más como una propaganda para la campaña demócrata que realmente como una película de crítica social y como una película cómica. Y es que es una ridiculización total del republicanismo y es una ridiculización total de la derecha de Estados Unidos. Lo cual me parece grave porque la película comete un error muy fuerte. y es que el personaje de Borac tiene una hija. Ustedes ya vieron la película, me imagino. Entonces, el personaje de la hija en la película tiene 15 años, pero la actriz en la vida real tiene 24. Y físicamente sí se parece más a una chica de 20 y tantos años que a una adolescente. Ahora, yo no digo que actores de esa edad no puedan interpretar a adolescentes. Lo que yo digo es que la situación que se presenta en la película es grave porque ponen al abogado de Donald Trump, que también fue alcalde de Nueva York, en una de las escenas principales de la película, se ponen ahí a entrevistarlo y la chica como que lo seduce, como que pareciera que lo invita a tener relaciones. Pero obviamente la chica ya se ve como una mujer adulta, joven pero adulta al fin y al cabo, y el señor ya es un hombre de la tercera edad. Entonces, de repente, todo mundo ha perdido la cabeza y han dicho que este señor es un pedófilo, es un pederasta, que cómo era posible. Entonces, la película es perversa en ese sentido porque no están presentándole a una niña a un adolescente, le están presentando a una mujer de 24 años que en la película tiene 15. Por eso digo que me pareció una propaganda al partido demócrata total. O sea, toda la película se la pasa contra los republicanos y yo no digo que hay que estar del lado de los republicanos, simplemente hay que ser más imparciales y por lo menos la otra película de Borac era menos partidista, se hacía crítica a los dos bandos, se ridiculizaba a los dos bandos y en esta no, en esta realmente pues ha sido pura propaganda. Entonces, como comedia me gustó, pero como uso de lo que se ha hecho, pues no. Siento que es perversa y que por lo menos para mí pierde mucha credibilidad. Yo no he visto la nueva, la de Amazon, vi la anterior en cambio, o sea, la de hace un buen tiempo, que no me acuerdo de qué año. Creo que es del 2006. Y justamente la semana pasada estábamos hablando de eso. O sea, a mí me gusta por cómo está hecha, porque básicamente es un falso documental, pero me agrada igual como sus críticas sociales y cosas así, pero igual no me agrada eso que se van más hacia un lado que hacia otros, o más hacia cómo reacciona la gente hacia esto, cómo se ve, no sé, cómo lo acepta la gente esto o cómo no lo acepta, ¿no? No he visto la nueva, es de Amazon, la quiero ver, justamente porque hablamos la semana pasada de eso. Y de lo que le mencionaba a Chora, que el director de esta película justamente es Larry Charles, que él hizo otra película que se llama El Dictador y otro tipo de películas, así que son casi parecidonas hasta cierto punto en el tema, nada más que la otra es ficción, ficción por completo, y me gusta mucho más. O sea, El Dictador es mi favorita de ese director, y esta de Borada sí me gusta, pero no tanto. Es que realmente siento que hay que ver también la primera, porque hay que comparar cómo ha pasado el tiempo, y es que actualmente vivimos en una época muy rara, o sea, donde, por lo menos en Estados Unidos, la gente está muy ideologizada. Si no eres de un bando, en automático eres del otro, y si eres del otro, en automático te empiezan a odiar y te tachan de racista, o de pedófilo, o de xenófobo, de los peores adjetivos, ¿no? Y esta película, en lugar de limar las asperezas, de criticar a los dos bandos, no, al contrario, aumenta las brechas entre cada grupo ideológico. Y es muy grave, es muy fuerte, porque realmente deja claro que Hollywood tiene una especie como de agenda de ridiculizar todo aquello que sea republicano y endiosar todo aquello que sea demócrata. Pero en el fondo es también una ideología política, y el cine, como tal, no debe de tomar ningún bando. El cine tiene que ser imparcial. Por ejemplo, en El Dictador es muy buena porque, aunque es una fantasía, realmente ahí sí es bueno que se ridiculice una figura política, porque no es una figura política democrática, es una figura... Un dictador. Y un dictador merece ser ridiculizado. Pero en este caso, que estamos hablando de la democracia que es Estados Unidos, y que sí tiene un montón de fallos y tiene un montón de errores y hay que muchas cosas criticarle, que tú no puedes tomar un bando solamente y criticar al otro. Entonces la película hace eso durante todo lo que dura, ¿no? O sea, desde el plot, que es de lo que trata la película, que es llevarle un regalo a Donald Trump, y luego el regalo lo cambian por una mujer, como si la mujer fuera un objeto sexual, ¿no? En la perspectiva republicana. A mí me parece muy grave, ¿no? En general, no me gustó, pero la pueden ver y compararla con la primera y darse cuenta cómo han pasado catorce años donde han pasado un montón de cosas y decir, güey, en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Y que realmente, pues, nos demos cuenta de que sí, es toda una agenda. Ahora, hay otra producción de Sacha Baron Cohen que es mucho mejor, que se llama Who is America? No sé, me parece que es de televisión o algo así. Era una serie de capítulos como de sketches. Es buenísima, porque ahí sí tira partido para los dos bandos y ridiculiza a los dos bandos. En esta película de Borac, ya lo digo que no. Es pura propaganda política. No lo ves, Juanca. Sí, 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 sí. Lo mismo pienso. Pero, pues, es de Amazon. Amazon ha estado haciendo buenas cosas. O sea, en cuanto a producción, yo siento que está haciendo buenas cosas. The Boys, por ejemplo. O lo que está haciendo. La que mencionaste de Old Blood. Igual es original, ¿no? De Amazon. Y Borat ahorita igual es original de Amazon. O sea, ha estado metiendo buen dinero en producción. Que yo creo que muchos lo están haciendo. Ah, por cierto. Bueno, dejamos de lado Borat. Y randito antes de pasar a las de Wes Anderson. Vamos a hablar cada quien de una película de Wes Anderson. Este... Quiero darles... ¿Vieron el tráiler de Animaniacs? Animaniacs? De Hulu. No. ¿Cómo creen? No, no, no. Es una pinche joya. O sea, lo vuelve a producir Steven Spielberg. Este... Animaniacs es de Warner Bros. Pero la Warner lo compró Hulu. Ahorita lo tiene Hulu. Entonces, este... Ellos están haciendo los Looney Tunes y Animaniacs otra vez. Y se supone que van a hacer este... Teeny Tunes otra vez igual. Pero Animaniacs se ve hermosísima. O sea, están haciendo una burla completa de ellos. De todo, de todo. O sea, en verdad deben de ver ese tráiler. O sea, si les gustaba Animaniacs de... A mí me encantaba. Animaniacs me encantaba de joven, de niño, en realidad. Pero ahorita están haciendo una burla pero fuertísima a todo, ¿no? O sea, cómo funciona la sociedad, cómo funciona hoy en día lo de las producciones. Porque así como empieza el tráiler dicen... Ay, este... ¿A poco vamos a hacer el mismo programa después de tanto tiempo con una nueva animación? No, no nos podemos vender. Y pum, cae un chingo de dinero y sacan sus letreritos de Hulu. Y es como de... O sea, está bien cabrón. O sea, no sé. Me encanta. En verdad es... Veanlo. Está muy chido. Salen todos los personajes otra vez. Animaniacs, los tres hermanos Warner, los de Pinky Cerebro. Salen todos. Todos los que salían en la serie animada, salen otra vez. Entonces, ya. Dejando de lado eso. Hay que empezar otra vez con Wes Anderson. Veanlo. Muy bueno, muy bueno. Este... Pues de Wes Anderson, ¿qué película...? Yo voy a hablar de Moonrise Kingdom. ¿Puedo hablar yo primero? Porque creo que me voy a tener que ir antes. Sin problema. Entonces... Para no dejarlos ahí con... Bueno, yo voy a hablar de El Gran Hotel Budapest, que fue una película que ganó varios Oscars y que estuvo nominada a Mejor Película. Me parece que en el año dos mil quince, ¿no? Por ahí. Dos mil catorce. Ah, bueno, en los Oscars del dos mil quince, salió en el dos mil catorce. Exacto. Sí. Bueno, es una película maravillosa de Wes Anderson. Me parece que es de las mejores. Yo creo que... Pero yo tengo mi top. A mí me encanta El Gran Hotel Budapest. Yo creo que es su mejor película, la más completa. Habrá gente que va a decir que no, que es una película que a lo mejor tiene errores de continuidad. Pero me pareció una fantasía maravillosa, porque habla de lo que es un hombre. El personaje principal realmente de la película es un hombre blanco que es dueño de un hotel que ya no tiene el éxito que tenía antes, ¿no? Sí. Entonces, el hotel fracasa, cae en una especie como de crisis, y él lo sigue teniendo, ¿no? Porque para él es muy valioso y no lo quiere perder. Y entonces llega un botones que conocemos que se llama Cero y que tiene un aspecto así como hindú, como inmigrante en un país europeo. Y es maravilloso porque es la relación entre un inmigrante y un hombre blanco y cómo los dos logran pasar una especie como de aventura y de persecución para salvar al Gran Hotel Budapest. Y todo eso es, en el fondo, el subtexto de la película en Estados Unidos era hacia eso, hacia cómo un migrante y un nacional entre los dos pueden salvar un patrimonio o pueden salvar un objetivo en conjunto, los dos. Y eso es lo que más me gusta de la película. Luego, los decorados, los escenarios, los vestuarios, el maquillaje. Todos los personajes de la película son muy entrañables. En general, es la mejor película, desde mi punto de vista, que tiene Wes Anderson. Y en general, siento que pudo haber ganado el Oscar a mejor película de no haber sido porque Birdman fue estrenada el mismo año. Pero de no haber sido estrenada, esta película se pudo haber llevado el Oscar a mejor película. Porque ya lo digo, lo tiene todo. Tiene guión, tiene diseño de interiores, tiene vestuario, tiene música, tiene comedia. O sea, lo tiene todo. Es muy completa. Sí, sí, sí. Concuerdo contigo por completo. No es mi favorita. Me gusta mucho de Wes Anderson esa peli. Ganó Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario. Ganó un premio de oro, un globo de oro a Mejor Película. El BAFTA a Mejor Diseño de Vestuario. O sea, ganó un chorro de premios y estuvo nominada igual a un chorro de premios. Entre ellos, Mejor Película en los Oscars. Concuerdo contigo. Es que Wes Anderson, en general, si te das cuenta, su paleta de colores y su fotografía es una joya. O sea, la película que veas de Wes Anderson es una joya, su paleta de colores y fotografía. Pero el Hotel Budapest sí la rompe completo. O sea, es muchísimo más que otras, yo creo, en este sentido. Sí, sin duda. Y además todos los personajes son entrañables. Las interpretaciones que salen todas son buenas. La de Ralph Finnis como el personaje principal, el dueño del hotel, me parece que es fenomenal. Saoirse Ronan hace un papel entrañable. Tilda Swinton hace de una mujer mayor increíble. Bill Murray. Y Juan McGrath también está muy bien. Edward Norton. O sea, la cantidad de personajes y de actores que salen en la película es de primer nivel. Y es una película que tiene una estética que evoca mucho a los films de los años 50. Pero mezclado con la tipografía y con los escenarios diseñados en maquetas por Wes Anderson. El hotel, por ejemplo, que vemos en la película es en realidad una maqueta. Pero es que se ve fenomenal. Todos los escenarios, los exteriores que están hechos con maqueta, le dan un estilo muy único a la película. Es como ver una especie de trabajo artesanal. Todo está hecho al milímetro. Cuando se filma dentro del hotel, por ejemplo, hay que ver cómo filma Wes Anderson al centro. Perfectamente equilibrado los colores entre las paletas de colores pastel y los colores tenues, los colores grises. Está fenomenal. Y el final de la película, que no lo voy a decir, pero el final es agridulce. O sea, no es un final feliz. Sin embargo, tiene ese sentimiento como que te deja satisfecho. Y terminas de ver la película y dices, he visto una gran película que habla de un tema muy fuerte en el fondo para Estados Unidos, como lo es la inmigración, pero en el subtexto de una película fantástica de Wes Anderson. Sí, 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 justamente. Yo siento que esta es una peli como hecha, como si hubiera querido hacer un stop motion, pero con personas. O sea, así lo siento por completo por los escenarios, solo por los escenarios. Porque las otras pelis que tiene de personas, o sea, como sabemos, Wes Anderson ha hecho muchas stop motion y muchas live action, ¿no? No se ven así. O sea, la del submarino amarillo no se ve así. La de la que voy a hablar, que es Moonrise Kingdom, no se ve así. O sea, aunque tiene su fotografía perfecta, centrado perfectamente, o sea, en el cuadro, centrado perfectamente. A él le encanta mucho el centro, ¿cómo se llama? Centro gravitacional, algo así creo que se llama. Este, en la teoría de las imágenes en este sentido, ¿no? Este, entonces, aunque la tiene así, las otras películas no se ven como el Hotel Budapest por los escenarios. Sí, visualmente es la mejor también. Sí. Pero bueno, ya la historia, habrá algunos que les guste, otros van a decir que es un poco infantil. En general, a mí es la que más me gusta. Bueno, ya me voy a retirar, pero quiero decirles que también está muy interesante escuchar lo que van a decir de las otras películas de Wes Anderson. Pensé que iban a hablar de la Isla de Perros, pero no, ¿verdad? Ninguno de los dos. Yo quería hablar de Isla de Perros porque es mi favorita. En realidad, mi favorita es Isla de Perros, después es Moonrise Kingdom y después es Mr. Fox, que es la que va a hablar Chora. Este, pero siento que hablar de Isla de Perros está muy complejo el pedo como para hablarlo rápido. Entonces, no sé, me gusta mucho esa peli. Muchísimo. Pero no. Luego hablamos de ella. Bueno, me retiro, pero me sentí bien estar acá con ustedes. Sale, ahí nos estamos viendo la semana que viene. Adiós. Bueno, espera, espera, antes de que te vayas, Miguel, ¿qué es director la semana que viene? Yo diría que hablemos del que ya no hablamos, que fue Woody Allen. Sí, hablamos de Woody Allen. ¿O no? Sí, ah, es que no estabas, Miguel, no estabas, no estabas esa semana. Sí. Este, otro, otro. Como viene Día de Muertos la semana que viene, ¿alguien mexicano? Bueno, o, o, no sé. Podríamos hablar de Guillermo del Toro. Creo que no tiene tantas películas. No, no tiene muchas, pero. Están muy buenas todas. Entonces, hay que hablar de él. Va, o de Alfonso Cuarón. Mejor, mejor Guillermo o... Guillermo, Guillermo está bien. Luego dejamos Alfonso Cuarón para otro. Porque tiene otra temática completamente, Alfonso. Sí, claro. Va, va, va. La semana que viene, Guillermo. Sale, Miguel, cuídate. Pues, ya se fue. Este... Ni pedo, ni pedo. Bueno, yo sigo rápido. Voy a hablar de una peli que es igual de Wes Anderson, que se llama Moonrise Kingdom, Un Reino Bajo la Luna. Es una peli de comedia con romance. Salió en el 2012, justamente. Este... Antes estaba en Netflix, pero ya no está. No sé dónde la puedan ver. Eso, eso es, eso es malo. Este, yo la vi en Netflix y después la busqué porque me gustó tanto que en verdad la busqué para volverla a ver. Es una peli muy extraña. O sea, este chavo es un... ¿Cómo se llama? Es de camp... Un campista. Un, este... ¿Cómo se llaman aquí en México estos? Este... Boy Scout. Un Boy Scout. Andale, es un Boy Scout. Y la hija, la chava es una hija de un, este... De un señor de correo, básicamente. Pero los dos llevan una vida muy diferente. Y ellos se empiezan, se conocen en un coro, en una obra de teatro que están haciendo, y se empiezan a mandar cartas poco a poco. Y entre ellos, se mandan cartas diciendo que quieren huir juntos. Porque cada quien ya estaba harto de su propia vida. Él, como Boy Scout, estaba harto de que su papá siempre le estuviera diciendo que tenía que hacer estas cosas. O sea, tenía que aprender a hacerlo, ¿no? Él es protagonizado por Jared Gilman. Y la chava es, este, Cara Highward. Que, este... En las películas se llama Susie. Entonces, dentro de sus cartas, ellos planean huir juntos y huyen. O sea, pero son unos niñitos. Y huyen juntos. Entonces, los papás los empiezan a buscar por todos pinches lados. Y, este... Y al final los encuentran, obviamente. Y, como dice Miguel, te deja un final no feliz. Porque, al final, te dejan como que sí siguen juntos, se podría decir. Pero, pues, nada más como que desde lejitos, ¿no? O sea, como novios de primaria, ponle tú. Pero ellos querían huir juntos. Y empiezan a acampar juntos. Y hacen todo. O sea, y se... Y hay una escena muy específica en donde están en una casa de campaña. Y se dan un... Y se meten a nadar a un lago. Y los dos están en ropa interior. Pero, pues, son niños. O sea, neta tienen, ¿qué? Como 11 años, yo creo. Entonces, está muy chida. Es una peli de comedia con romance. Pero es un romance muy, muy cómico. O sea, es un romance muy tierno. No es un romance de sexo ni nada así. Aunque sí hay escenas de los padres. O sea, te dan referencias de que los padres ambos no están bien. Este... Entonces, está muy bonita. Muy, muy chida. En verdad, es una peli muy padre. Como siempre, la fotografía es muy perfecta. En el sentido de que, este... Los... Exactamente. Muy simétrica en este sentido. Mira, ahorita te pongo la escena que te menciono que están en ropa interior los chavos. Este... Es muy, muy simétrica la fotografía. Y, pues, la verdad, deja mucho que desear. O sea, esta peli es como una peli de romance. Pero que si la ves con ojos de ternura. O sea, si la ves con ojos de... 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 De niño, básicamente. La vas a ver muy bien. O sea, muy, muy bien. Pero, así como si... Si la vieras de otra forma, no... No, no, no. No creo. De otra forma la verías. Es que... O sea, hay diferentes tipos de romance, ¿no? En este sentido. Pero como son niños, no la puedes ver con una... Con unos ojos de perversión en este sentido, ¿no? La tienes que ver con ojos de niño, básicamente. De un niño queriéndose ir con la chica de la que se enamoró en el coro. Este... Y están huyendo, básicamente, de sus padres. Porque los dos ya están hartos, ¿no? Está muy padre. Muy, muy padre. En verdad. Es que... No sé. Y la foto. Más que nada la foto. Es lo que me gusta. Con unos colores muy, muy tenues. Súper tenues. O sea, como... Ni siquiera son pasteles. Son como sombras en toda la película. Excepto al inicio. Al inicio de la película son unos colores muy... O sea, muy coloridos, pero amarillos, azules, verdes. Pero aún así no siguen siendo el típico amarillo que ocupa como en Mr. Fox. O sea, en Mr. Fox, si te das cuenta, el amarillo que ocupa es un amarillo así pato fuerte, ¿no? Este no. Este, exactamente, un amarillo naranjoso. Es una... Exactamente. Aquí el único color que resalta son los pequeños detalles que tienen. Mira, te voy a poner esta imagen para que veas cómo son los colores. Y así es en toda la película. Este, los pequeños como detallitos que tiene es lo que resalta. Por ejemplo, del niño lo que resalta es su... Su... Su esta, su... Que es bandana. O su... Su pañuelo. Y su telescopio. Ahí es lo que resalta. Y de la niña, su libreta, que es donde anotaba todas sus cartas y su... Su diario, se podría decir. Y sus zapatos. Y un pedazo de su mochila que es como dorado igual. O sea, pero de ahí fuera todo el fondo, este no es como... Como... Ni siquiera es pastel. Es que te menciono que es como... Es como con muy poca saturación, ¿no? Ándale. 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 Como si fuera súper sombra. O sea, como con muy poca saturación. Y el inicio y el final sí tiene una saturación fuerte. En cuanto a imagen. En cuanto a foto. Entonces, este... Está muy padre. Muy muy padre. Como siempre el vato combinando el vestuario con... Con este... Con el... Con el trasfondo. O bueno, con el... Con el montaje de atrás. Que no me acuerdo cómo suena. Con... Siempre, siempre lo combina. Si te das cuenta. Mira, por ejemplo. Ahí combina, obviamente, el vestido de la... De la chica. Que ahí está súper simétrico el asunto. Así son todas las simétricas de Wes Anderson. Muy simétricos. Este... Combinando la paleta de colores a la perfección. Pero aún así, lo que resalta es ella. En este sentido. Y sus lentes... Y sus... Este... Microscopios. Sus... No me acuerdo cómo se llama. Vinoculares. Vinoculares. Sus vinoculares. Pero es esa. Es... Wes Anderson. Esta es la primera película que vi de Wes Anderson. Después vi Mr. Fox. Y... En verdad... Es de las que más amo. O sea... Es una comedia romántica muy bonita. Que... Que yo creo que... Si la ves de adolescente, no te va a gustar. Porque está aburridona. Si es una... Es muy lenta. La mayoría se la pasan ellos haciendo sus actividades por separado. Y... Este... Y ya... Y... Y las cartas leyéndose en el trasfondo, en voz en off. Pero... Después del segundo acto, ya empieza como que lo rápido de la película. Que aún así sigue siendo lento. El vestuario y todo eso me recuerda muchísimo a Jojo Rabbit. ¿A Jojo? Ajá, pero el del niño. Y hasta los colores también no recuerdo. No sé por qué. El del niño. Ok. Ya, ya, ya sé. Ya sé en qué te refieres. Sí. Se parece mucho. Nada más que la foto de... De Jojo Rabbit. Cambia. Cambia muchísimo. Es más rápida. La edición igual es más rápida. Entonces, sí. Sí, sí. Se parece un poco. Tienes razón. No lo había pensado. Bueno, pues es obvio por el disfraz, pero además todos los colores, pues... No sé por qué me riré, Rob. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un poco, un poco, sí. Tal vez por la temática igual. Sí, 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 sí. Cool. Tú ibas a hablar de... El fantástico Señor Zorro. No lo había visto. Estaba en Amazon. Y ahí la encontré. Pero cuando empezó, todos esos colores naranjas me sacaron de donde fue. Fue como de... Ah, va a ser una película de terror. Va a ser una película... Yo qué sé. De octubre, noviembre. ¿Qué habla? Ajá. ¿Qué habla de terror? Ajá. Por los colores naranja y por la... Hay una escena donde sacan como una colina. Sí. Y va el zorro. Entonces ahí dije, ah, va a ser de terror. Justamente va a ser de terror. ¿No? No, no, para nada. Ah, muy interesante. ¿No? Este... Bueno, para los que no lo han visto, el zorrito, ya no me acuerdo cómo se llama. Eh... O este... Este zorro, ¿no? Creo que se llama Señor Zorro, Mr. Fox. Bueno, pero el chiste es que este señor está como... Ah, no sé si se llama Mr. Fox. Sí. El zorro está en la que en su crisis de la mediana edad, reconsiderando todo lo que ha hecho con su vida, qué va a hacer y qué es lo que hizo. Y algo que me llamó la atención es que el vato está tratando de soñar y su esposa le corta luego, luego la inspiración le dice, me siento pobre. Y su esposa, sí, es que eres pobre, no es que te sientas pobre. Sí. Eso me gustó un montón. Sí, sí, sí. Está muy chido. Esa es la parte que más me gustó. Pero está interesante la historia cómo... Cómo se vuelve un ladrón y cómo intenta arreglar lo que causó. Y me recordó muchísimo a los Mister Increíbles y a Breaking Bad. Ok. Ok, en el tema, en cuanto a temática. En el tema. En el tema, pero en la forma en que fue abordado fue tan diferente. Sí. Y bueno, en los tres me parece muy bien. En la forma que abordaron este de cómo intenta arreglar todo y a la mitad del camino sí se da cuenta. Oye, pues tal vez las cosas no están tan mal. Y ya desde ahí empieza a ver todos los problemas que causó y cómo le da una solución. Está muy bien. Y cómo además de que le da una solución a ese problema, le da solucionar todos los problemas que ni siquiera se había dado cuenta como problema de su hijo. Pues dices, ah, pues tal vez sí tenía que pasar para arreglar cosas que tal vez ni él se había dado cuenta. Tal vez esta crisis sí era necesaria. Y a diferencia de las otras dos películas de las que ya hablaron, el final de esta se me hace muy feliz. Sí. Todo encajó. A diferencia de, bueno, que le quitaron la cola, pero con todo lo demás, termina muy bien. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la representación de los zorros, de cómo todos los veían. O sea, si te das cuenta, o sea, todos le decían, ah, es que tú eres un zorro y obviamente vas a robar, ¿no? En este sentido era algo así y ellos, él no lo quería hacer, pero pues lo termina haciendo, ¿no? O sea, termina robando, aunque no le sale en este sentido. Sí. Este, me gusta mucho ese tema en el sentido de que no porque la gente dice que tienes que hacer esto por ser un zorro, en este sentido, este, tengas que hacerlo, ¿no? O no por eso tienes que hacer lo que la gente dice. No sé, eso me gusta y, como dices, el final es muy padre. Me gusta mucho la relación que tiene con su hijo, con su hijo que cuando... Bueno, la relación que van haciendo, ¿no? Sí. Porque al principio es como de... No tenía nada. Lo aleja. Exactamente, exactamente. Al principio la misma situación de él que cómo se sentía con su crisis de mediana edad y cómo se sentía. Y yo siento que eso sí es una, tal vez algo muy personal de Wes Anderson. Yo lo sentí así. O sea, como que lo vi muy real, su tema. Porque otras pelis, como el Gran Hotel Budapest, que es la que hablamos, o la de Moonrise Kingdom, no siento que sea un tema súper real. O sea, siento que sí es más a la ficción. Y este, aunque son animales andropomórgicos y aunque es stop motion, que, por cierto, es un stop motion de sus primeros stop motion y muy bien hecho. Súper bien hecho. Siento que es un tema muy real. O sea, que es algo que le pasó a él o que le pasó a alguien que conoció. En ese sentido. ¿Sabes qué? Es un tema tan real y lo aborda de una manera tan digerible que cualquiera lo puede entender. ¿Lo explica? Es que no lo explica para tontos, lo explica también. Sí, no. O sea, no es una peli para niños tampoco porque, o sea, no es como que... No la van a entender. Sí la entiende un niño, pero en el contexto muy literario de la palabra, muy general de la palabra, ¿no? Pero, o sea, tú como adulto si la ves, no te aburre, no es una película que te aburra como otras películas de niños y es una peli muy digerible, como dices, una peli que puedes ver y ver y ver y le sigues entendiendo y con que la veas una vez le entiendes bien, pero lo mejor sería verla varias veces para ver toda la fotografía y todo el sentido, ¿no? Sí, la fotografía aquí también es bastante simétrica. La escena donde están hablando en la tierra, hay como dos zorros y en medio está esa cosa. Me gustó un buen. Y también cuando se esconden de los malos en las cajas, también me gustó un montón. Sí, sí, sí. Este Wes Anderson tiene, si no mal recuerdo, esa es su segunda película o su tercera en stop motion. No, es su segunda. Hizo otra, pero no es en stop motion, es en animación 2D que se llama Always the Caroline. Esa no la he visto, es de sus primeras. Su primera película en stop motion fue el fantástico Mr. Fox o el fantástico el señor Zorro y la última es la de Isla de Perros. Isla de Perros es una pinche joya. O sea, en verdad es una hermosura en cuanto a stop motion. Los pelitos de los perros se mueven, o sea, es una locura. No sé cómo. Aquí creo que también se mueven, pero sí se ve medio, medio falso. Se sigue viendo stop motion, o sea, se sigue viendo falsón el asunto. No, en Isla de Perros, neta, está muy cabrón el asunto. Los escenarios igual. Aquí igual los escenarios son una joya. Este, tiene, como siempre, todas sus películas, Vida Acuática, Isla de Perros, Viajes de Dursley, este, Los Excéntricos, Monray Skin, Donde el grano te dudapés. Su fotografía es una joya. Todas son casi iguales en su fotografía. Una fotografía lenta, una fotografía muy simétrica, con cortes no tan rápidos, si te das cuenta. O sea, los cortes duran un buen rato la secuencia. Es que sí. Es que tiene que valer, ¿no? Para que no, no andar caminando todo y así. Exactamente. No mucho plano detalle, también si te das cuenta. Mucho plano abierto, pero muy abierto. No, hasta esto no tanto, ¿eh? En los. En los. En los. En los. En los. En los. En los stop motion, no tanto. Hacen mucho close up. Este, tanto en esta como en Isla de Perros hacen mucho close up. Hay una escena en Isla de Perros que me encanta, que es donde están preparando un sushi, que es una, es un. Este, un night off desde arriba, la cámara, este, en cenital, este, y está preparando el sushi. No, man, esas pinches en esta hecha, pero a la medida, está hermosísima. Entonces, este, no sé, Mr. Fox me encanta igual. Es una, es una peli que me gusta. Sí, es muy chido. Por su tema. Dime, dime, dime. Lo único que delata que es este stop motion es el pelo, porque si no tuvieran mucho pelo los personajes, ni casi, casi ni lo notarías. Sí. Sí, probablemente no lo notarías. Pensarías que es este animación 2D o 3D. Sí, sí, la verdad, sí. A mí me cae muy bien su amigo, que es este, el mapache. Hasta chido también. Me cae súper bien. La mamá igual me cae muy bien, porque como dices, es como la que lo vuelve a la realidad de Mr. Fox, porque él era como muy soñador. Y la mamá como que lo regresa así en putazo. Y los amigos igual, porque aunque los amigos son los que lo incitan a hacer lo que hace, son buenos amigos. O sea, no es como que sean malos amigos. Sí, en ahí, vaya. No lo dejan solo. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y el hijo me cae muy bien. El hijo me cae súper bien. Cuando empiezan el asalto... A mí no me gustó tanto el hijo. Me cayó bien el otro. No, me cayó bien el otro. El chico. Ándale. Ese. Ese me gustó también, porque creo que ese fue el incentivo para que este vato dijera, ah, yo ahora sí, quiero regresar así. Quiero regresar así. Entonces, por eso me gustó. Sí, 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 sí. Creo que el chico lo hace la voz Owen Wilson, que es el de Medianoche en París. Y el hijo grande hace la voz, el mismo Wes Anderson. Uf. Sí. Entre ellos está el amigo, que es el mapache, la Seville Moray. Este, tiene su crew así grande. Meryl Streep es la señora Zorro, es la esposa. El señor Zorro es este, George Clooney. O sea, tiene un crew muy fuerte en cuanto a todas sus películas. O sea, muy, muy fuerte. Son casi casi sus amigos ya, ¿no? Sí, sí, porque salen en casi todas. O sea, este, este Bill Moray es como su compa, porque sale como en cinco películas. Protagoniza dos, también protagoniza Isla de Perros, y en Isla de Perros el más fuerte es este, ¿cómo se llama? Brian Castron. Brian Castron es el principal de Isla de Perros. Pero, si ves Isla de Perros, date el tiempo. O sea, ponle atención a todo. Porque la película está ambientada en Japón, pero no tiene subtítulos. Y así lo quiso Wes Anderson. Se habla en japonés y no tiene subtítulos. Entonces, ponle mucha atención. Muchísima pinza atención. En verdad, está muy buena, pero tiene... Sí, 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 está muy chida. Pues ya terminamos con Wes Anderson. Coméntenos cuál es su película favorita de él. La mía es Isla de Perros, aunque hablé de Moonrise Kingdom, pero mi favorita es Isla de Perros. Y pues yo creo que chora a Mr. Fox porque no ha visto. No. Ah, pero velas, velas. Están muy chidas. Muy buenas. Sí, sí, sí. Wes Anderson, ya viste. Y más que nada por su foto. A mí me encanta. Yo lo empecé a ver por eso. Y su música. Y la música que ocupa. Sí, 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 sí. Una banda sonora genial. Hermosísima. Sí, definitivamente. Definitivamente su banda sonora es muy buena. El Fantástico Señor Sorro salió en el 2009. Fue su primera película stop motion y pues de ahí ha trabajado en muchas otras. La última fue Isla de Perros en el 2018 que yo quería que ganara Oscar, pero no ganó. ¿Ganó uno, no? Ganó a Mejor Diseño. No. Mejor Música también. Mejor Música, mejor Música, sí. Ganó a Mejor Música, pero estuvo nominada a Mejor... Animación. Animación. No ganó. Le ganó Toy Story, creo. Sí, sí, le ganó Toy Story. Yo quería que ganara Isla de Perros, aunque también me encanta Toy Story, pero no, Isla de Perros es una puta joya. En verdad. Pues ya, para terminar, hay que dar un último, ¿no? De lo que hemos visto. Una última vuelta. Una última vuelta. Yo volví a ver, este, no sé por qué, el otro día me dieron muchas ganas de verla y estoy en el octavo capítulo, si no mal recuerdo, de Game of Thrones. Uf, yo también vi en la primera temporada nada más. Nada más la viste la primera. Sí. La voy a ver. Ve, aunque el final no estuvo bueno, la verdad, o sea, si ya la vieron los que nos están escuchando, el final no estuvo bueno, todos lo sabemos. De la novena temporada, creo que fue, o algo así. Todas las primeras temporadas hasta las seis, o las, hasta las seis, y un poquito de las siete, son una pinche joya. En verdad, o sea, no, no, la primera temporada es una pinche joya, a mí me encanta, me encanta. Sí, está muy chido. No sé por qué no me atrapó tanto. No sé por qué no me atrapó tanto. Es que la primera temporada, sabes que es muy lenta, güey. O sea, es una temporada que te explica todo. Sí. Es que a comparación de ahorita a la que voy a hablar de King Tom, hay en dos capítulos que te explican todo y, uf, se van con Gordon Moore. Se van directo. Exactamente, como vikingos, ponle tú. Como vikingos también. Exactamente, pero en Game of Thrones, ¿no? Te explican quiénes son las casas de quién, quién es el jefe, quién es el otro jefe, qué guerra están haciendo entre quién y quién, quién debería ser el reinado. Ahorita, por ejemplo, el último capítulo que vi de Game of Thrones, lo vi hace rato, justamente, no, ayer en la noche, ayer en la noche, el de la primera temporada donde matan al hermano de Daenerys. Esa muerte me encanta. O sea, es una pinche joya, cómo lo matan. Y, este, ahí voy, o sea, ya la vi toda, ya la terminé de ver, pero la quiero volver a ver. No la estás viendo. No, no, no la, iba a contratar HBO, pero está muy pinche caro para ver solo Game of Thrones, y, este, la neta en una página. Ah, chido. La ves ahí en, en, en las buenas. Pero sí, la misma me atrapó, me gustó más vikingos, que, pues, creo que no tiene nada que ver. No, no, nada, nada que ver. Pero aún así, no me atrapó tanto. Aún así la voy a ver. Sí, 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 vela, vela, vela. Te digo que la tercera temporada, la segunda igual, te van a encantar. O sea, ya se van más hacia la acción. Y de ahí para arriba, hasta las siete, siguen muy, muy bien. Las siete baja un poco, porque le meten más como romance entre personajes, y ya es como de, wey, esto es una novela. La octava ya decayó, más que las escenas de acción están chidas. Y la novena, que creo que sí son nueve temporadas. No, son ocho, son ocho, son ocho. La octava justamente decayó, porque ya tiene más romance, pero las escenas de acción están buenas. Y, ¿sabes qué es lo que yo quiero hacer? Descargarla y editarla sin esas escenas, a ver cómo se ve. Yo siento que, no mames, va a ser una pinche joya si le quitamos todo eso. Estaría chido ver cómo queda. Yo te quiero hacerlo, porque... Y la vendes. Sí, wey, si se la voy a vender a HBO, le voy a decir, mira, wey, las pendejadas que hiciste. No. Ya. No, 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 pero sí, sí. Si le quitas como media hora al último capítulo, no mames, quedaría un capítulo, una joya, el capítulo. Pero aquí le tendré que quitar un buen rato, como una media hora. ¿Ahora? Simón, Simón, tú vas. Pero, este, ah, pues justamente Kingdom, es una serie coreana que nos habla de una... Mira, la neta, no me aprendí los nombres, porque todos los nombres están en coreano, y para mí los nombres en coreano suenan igual. Pero el chiste es que pasa en Corea. Este vato que vemos aquí, el que está justo adelante, es el príncipe heredero. ¿Eh? Veo un pal, se llama. Ándale, ándale. Ese vato es el príncipe heredero. Vemos cómo tiene problemas con la reina, que cuando vi la primera vez a la reina, dije, pues, esta morra es su hermana. ¿Por qué se pelea? Está muy joven. No sé si es a propósito, si es así, que su papá se agarró una muy joven, o porque hicieron mal el casting, o por qué. Bueno, el chiste es que este vato empieza a tener problemas con la reina, y con su padre, y todo el pueblo está esperando al rey, porque supuestamente se enfermó de una enfermedad rara. Y todo el mundo está esperando a ver si vive o muere, a ver qué pasa. Y lo que hay detrás de eso, está bien loco. Lo que hay detrás de la muerte del rey, y toda la corrupción que hay de la reina, durante toda la primera temporada y la segunda temporada te vuelve la cabeza. Tanta corrupción que hay dentro de esa familia, porque justamente es una familia. Y también, esta serie es de zombies, para las personas que les gusten los zombies, pero son zombies muy diferentes a los que yo había visto en otras películas y series. No son tan rápidos como en Guerra Mundial Z, ni son tan agresivos, porque a veces sí chocas. ¿Ya la viste? No, he visto, vi el primer capítulo, la verdad, no le puse atención, o sea, la empecé a ver, no le puse atención, pero después me enteré como de qué va y todo el asunto, y sí me atrajo un buen. Sí, la tengo en mi lista para verla, porque me gustan estas series como coreanas, en este sentido, y más de este género. Y aparte, vi algunas escenas de las peleas, y se ven mucho bien. No, manches. Sí se ven muy bien. Lo mejor de las peleas es que en ninguna es igual. Todas son totalmente diferentes, y van creciendo. Uf, vaya joya. Y lo más chido es que te combinan las peleas con la corrupción de la reina, todo el drama que ocurre detrás de la familia. No, neta, sí pueden verla. Y como te digo, esta serie es muy, es una miniserie, y justamente por eso nada más te explican lo que pasa en dos capítulos, y ya al final del segundo, empiezan los zombies chido. Sí, sí, son dos temporadas, ¿no? 12 capítulos. Sí, no sé si van a sacar más, pero hasta ahorita hay dos. Que yo sepa, sí, están en producción de la tercera temporada. Este, este, yo la quiero ver, es original de Netflix, producción en, este, en Corea, en Corea en específico. Este, la comparé, bueno, es que hay otras series igual de coreanas, como en este sentido, que no me terminan de agradar. Hay una que se llama Samurai, Samurai no sé qué, Samurai algo. Registros, no me acuerdo, en español creo que se llama Registros de Investigación. Este, y es como muy jalada, por eso no terminé de ver Kingdom, por eso no le puse atención, creo, porque dije, no, esta madre va a ser como lo típico de que vuelan y madres así, no, pero no, 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 cuando ya vi los trailers y todo, la creación, y dije, no, no, esta madre está muy bien. Y la quiero ver, justamente la quiero ver. Así de, de, de. Sí, está bastante nivelada. Sí creo, sí, sí creo, sí creo, sí creo, así de, mira, yo te voy a recomendar una, no sé dónde la puedes encontrar, una película que es, para nada parecida, es coreana igual, pero para nada parecida a Kingdom, pero solamente te la voy a recomendar porque te me acordé. Se llama El duelo, este, es una peli de artes marciales, pero está bien pinche genial. O sea, es, es sobre una persona que desde niño quería ser, este, artista, bueno, es que no es karateka ni de kung fu, era como, como un arte marcial muy diferente, porque le hacía de todo el vato, o sea, no, tenía, tenía habilidades con la espada, tenía habilidades con los chacos, con todo, con todo, el vato era un prodigio en ese pedo, ¿no? Y de adulto, adulto joven, ya tiene su popularidad, ¿no? Porque en esa época no, a todos los vencía él. Entonces, entra en el alcoholismo, se vuelve una persona mala y pierde todo, pierde a su familia, pierde todo, 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 por una venganza de una persona. Entonces, él se redime, se va varios años a un pueblo lejos de, de donde él estaba, de la ciudad, se, se redime y, y regresa. Entonces, es esa historia, está muy chingona. Exactamente, por eso te ahorita te estoy recortando, te estoy diciendo esto. Este, está muy chingona, las peleas son una pinche olla, porque son peleas realistas hasta cierto punto. Hay una pelea que sí no es tan realista, que sí es como de, ah, no mames, neta pasó eso. Pero todas las demás son, son muy cabronas. Este, la, la, el tema en general de historia está muy buena. O sea, el, el sentido de redemisión de cómo se, el, ese güey cayó en, en, en lo más profundo gracias a su ego, porque eso era, o sea, su ego en realidad. Este, y perdió todo, perdió su hija, su esposa, su familia completa. O sea, está muy buena. Te la recomiendo. Búscala, yo creo que la encuentras en alguna página. Yo la tengo en DVD. Eh, esa es de las únicas, las pocas películas que tengo en DVD y original, porque a mi familia le encanta esa película. En verdad, es una peli que nos gusta mucho. Y, y te la recomiendo. El duelo, se llama. A ver si encuentro la, la portada. Oh, bueno. Es, es muy, muy buena. Pero sí. Si, 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 si no les gustan los zombies, igual les va a gustar esta, esta película. Si les gustan más como vikingos o Game of Thrones, también les va a gustar esta, esta serie. Lo mejor es la segunda temporada, porque en la primera nada más los zombies aparecen de noche, y en la segunda aparecen todo el día. Ah, ya aparecen más tiempo. Ah, ándale. Aún así se sigue mezclando con lo de, el problema de la reina, que no es para nada aburrido, ni los problemas de los personajes secundarios para nada aburridos. Entonces, al final todos se conectan y todos influyen en la historia principal. Es que es una combinación de problemas políticos con, eh, con ficción, ciencia ficción, en este sentido. O bueno, ajá, hasta fantasía podría ser. Y con, este, pues, artes marciales, ¿no? Bueno, no son artes marciales, ahí son samuráis, ¿no? En este sentido. Algo así. Sí, esa es la que yo te digo, verá. Sale Jet Li, él es, él es la protagonista. ¿Qué ahora? La voy a ver. En inglés se llama Fearless, es una pinche joya, en verdad. Te la recomiendo mucho, es una peli muy, muy buena, es, este, coreana, justamente. Y te la recomiendo un chingo. Ah, sí. Lo que me gusta mucho de estas películas de serie es el diseño de producción, el diseño de arte, el vestuario. Uf, se ve hermoso. Sí, sí, yo concuerdo contigo. Tienen un muy buen diseño de vestuario, aunque, ¿sabes qué no me late? Su maquillaje. Su maquillaje no tanto, es como que, como que no le echan ganas, es como que no le echan muy a natural. En, en las pelis coreanas en general. Ok. O bueno, en Kingdom Hearts. Se ve un poco brilloso en las caras, a veces. Ajá. Pero es lo único que le fallaría. Sí, 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 fuera todo está muy chingón. Pues ya, terminamos. Terminamos esta semana. Este, recordemos que la semana que viene vamos a hablar de... Del Toro. Ah, de Guillermo del Toro, de Guillermo del Toro. Vamos a hablar de Guillermo del Toro, hay que escoger nuestra peli. Tiene pocas, tiene pocas. Yo las he visto todas. Bueno, no, no, me falta una. No, no me acuerdo cuál me falta, pero me falta una. Este, ahorita te digo cuál me falta. Este, la hablamos el sábado que viene en vivo, aquí en Productora MG. Y recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en YouTube, en Spreaker, en todas las plataformas para podcast, básicamente. Aunque, pues, nos pueden escuchar en vivo todos los sábados en Productora MG. No se olviden de seguirnos. Este, la semana que viene vamos a estar hablando de Guillermo del Toro, que... Ah, la que no he visto es la del Espinazo del Diablo. Ya, me puse a buscar cuál es. ¿El Espinazo del Diablo? Sí, la del Espinazo del Diablo. Sí. Ah, ya, ya. Sí, esa me faltó. Esa no la he visto. No, yo tampoco la he visto. Sí, porque sí he visto todas las demás. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Sí las he visto todas. Sí. Desde su primera, que fue... ¿Qué fue? ¿La Barrieta del Fondo? No, la primera no fue la Barrieta del Fondo. ¿No? No, güey. Su primera se llama, este... Empieza con T, el nombre. Espera, ahorita te digo cómo se llama. Ahorita te digo cómo se llama. Los Cronos. Cronos, 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 Cronos. Con C. Sí, 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 Cronos. Sí. Sí, esa es la que... Su primera película. Su primera ópera prima. Y de ahí ya fue creciendo un poco más. La última, pues, es la de The Shape of Father. Sí. Sí, sí, es que es muy buena la prueba del agua. Muy, muy buena. Muy bonita. Pues va, yo me despido. Soy Magaña. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nuestra página web. Así como estamos subiendo contenido diario. Tenemos programas en vivo todos los días que están decayendo un poquito estos días. Pero es normal, estamos terminando semestres algunos y estamos en otras actividades otros. Entonces, pues, aquí andamos. Mínimo, pues, seguimos haciéndolos en vivo. Bye. Adiós. Qué bueno, man. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias por ver el video.